El amor no se termina Y para todos los que han perdido un amor De la 420 Donde hubo fuego dicen que El amor no se termina Yo no hice caso, no creía Y otros amores me entregué Pero es que acaso el corazón Estaba tan ligado a ti Que te extrañaba toda Que había tanta historia Y ahora recuerdo que al partir Se me olvidó Y decirte que Aún te quiero todavía Cuántas razones que decían No dio fuego Quedan cenizas Te dije adiós Y para qué Si un regreso a confesarte Que pude andar lejos de ti Pero no aprende a olvidarte Y si de amor se trata La pandilla Y los recuerdos de tu amor Daban vueltas a mi vida Con cada historia Parecían Aquellas horas de los dos Pero es que acaso el corazón Estaba tan ligado a ti Que te extrañaba toda Que había tanta historia Y ahora recuerdo que al partir Se me olvidó Y decirte que Aún te quiero todavía Cuántas razones que decían Con un nuevo fuego Quedan cenizas Te dije adiós Y para qué Si un regreso a confesarte Que pude andar Lejos de ti Pero no aprendí a olvidarte Te dije adiós Y para qué Si un regreso a confesarte Te voy a andar Lejos de ti Pero no aprendí a olvidarme De ti